y ahora chicos como están el día de hoy ha salido a la beta 13 de minecraft pi 0.11.0 wii 13 o beta 13 como queráis decir ha publicado la niepe y vamos a entrar a la página en google a ver qué páginas podemos ver bueno ya viendo todo esto si hago siguiente como ven ya se llora beta 13 de minecraft aún no hay nada quiero decir que no hay nada aún nos hay link pero sea descripción bueno como están viendo dice han agregado la corrección de de cargamento el error de las de las cosas que agarramos y la corrección de los sonidos que hacía el mundo y hay las opciones de tomar fotos en el minecraft agregaron ya todos los años ya que agregaron ya que agregaron todas las herramientas de minecraft en el creativo todo completo pero no han agregado otra cosa más son cosas extras como estén viendo no hay gran cosa que podamos ver no no hay nada y aquí ya sería de la venta 11 beta 12 nada bueno chavales porque les gustó el vídeo no se olviden de darle like y suscribirse al canal y vamos a aparecer 50 suscriptores bueno nos vemos para más vídeos adiós no